Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Marzo 20. El sacrificio de Cristo satisfizo la ira del Padre para que tú, como su Hijo, recibieras su disciplina sin temer su ira. Es lo que sostiene tu aceptación ante Dios. Es la razón fundamental por la que la gracia es tu única esperanza. Jesús, satisfizo completamente la ira del Padre para que tú y yo nunca, nunca tuviéramos que enfrentar la penalidad por nuestro pecado. No tienes que vivir atemorizado de la ira de Dios. En tus peores días, cuando eres más infiel y rebelde, puedes correr a la presencia de tu Padre Celestial y no te rechazará. Tu aceptación nunca ha sido ni será basada en tu rendimiento. Dios no te ha dado la bienvenida a su presencia por haber cumplido la ley, sino porque Cristo lo hizo por ti. Así, aun si obedecieras a Dios durante mil años, no serías capaz de merecer la aceptación que Cristo garantizó para ti. Así de radical es el Evangelio de la gracia. No necesitas ser alien ante Dios, porque Jesús ha logrado darte la identidad que necesitas. Debido a que eres hijo de Dios y amado por Él, te disciplina. Pero al enfrentar su amorosa disciplina, necesitas hacer una distinción importante. Su disciplina no es un castigo por tu pecado, ya que todo tu castigo ha sido cargado por tu Salvador. En vez de ser punitiva, su disciplina parental es transformativa. Está diseñada para cambiar tu corazón. Es una de las herramientas que Dios usa para moldearnos y, al final de cuentas, para completar su obra de gracia. Su disciplina no te enseña qué debes hacer para amenecerte tu posición como hijo. Al contrario, su disciplina amorosa y cariñosa comprueba que eres uno de sus hijos. Lo que soportáis es para su disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no discipline? Si a vosotros os deja así la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, nos respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. Como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12 del 7 al 11 Entonces, la disciplina de Dios es un instrumento de su gracia. Es una herramienta que usa para continuar su obra transformadora. La disciplina de Dios no significa que nos ha dado la espalda. Todo lo contrario, significa que Dios nos da la cara y nos confronta con su gracia una vez más y continuará haciendo esto hasta que su gracia haya completado su obra en nosotros. Para profundizar y ser alentado, Job capítulo 5, versículos del 17 al 27.